Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querido Pete, qué gusto verte. Tony, el gusto es mío y bienvenido a Texas. Estás en tu casa. Estamos en Music Ranch. Music Ranch. Específicamente, ubícame. Me da cuenta que tú eres un GPS y me voy a llevar a esta zona. ¿A dónde tú me has traído? Estamos del sur. Bueno, primeramente un saludo para todos los que se estén viendo. De verdad, Pepita. Estoy hoy ya tiene mucho tiempo y gracias por permitirme este tiempo. Estamos de Music Ranch. Este es un estudio de grabación, de audio, de videos, de un compañero mío, Raúl Sánchez, que es un amigo productor, ingeniero, compositor, que ya tenemos como 20 años trabajando juntos y tiene su estudio aquí en San Antonio. Está al sur de la ciudad, casi, casi entrando por el área del sur, pero estamos casi en el bosque. Estamos casi en el bosque, un poco escondidito, pero se están haciendo cosas muy bonitas aquí. Fantástico. Pero tú sigues viviendo en Laredo, ¿no? Laredo, Texas, ahí tienes tu casa. Bueno, cuando quieras regresar a Laredo, Laredo te quiere mucho la gente. Y te recuerdan muy bien, que bailas muy bien, echando mucho relajo las últimas que estés por allá. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. No te acuerdas de nada. No, no. Si te admiras mucho en Laredo, la gente te respeta mucho, te quiere mucho. Y cuando quieras regresar, ahí tienes tu casa. ¿Por qué te quedas en Laredo y no te mudas a San Antonio? Fíjate que, más que nada, realmente, la verdad es por la familia. Toda mi familia. Bueno, yo nací en Laredo y me creé ahí. Fui al high school ahí, fui al colegio y todo. Todo lo normalito, porque sí tuve una vida muy normal hasta que... No parece, fíjate. En serio que tuve una vida muy normal hasta que entré en la música. En que entré en la música, entonces cuando cambian las cosas. Pero obviamente mis padres ya pasaron a otro mundo, pero ahí nos quedamos todos, mis hermanos. Mis hermanos, todos viven ahí casi, excepto uno. Viven en Colorado, el estado de Colorado. Pero mis amigos, mi familia, todos están ahí. Estoy a gusto. Yo sé que mi pequeña ciudad de Laredo, Texas, tiene mucha mala fama, porque somos una ciudad fronteriza con México. Pero salen muchas cosas buenas de Laredo, muchas cosas buenas. Hay muy buena vibra, muy buen ambiente. Cosas buenas, como te digo en serio. Sinceramente, les recomiendo mucho que vayan a Laredo, Texas. ¿Qué ha de la vida del alcalde Salinas? El alcalde Salinas ya no es alcalde, pero ahí sigue todavía echándole ganas ahí. Yo creo que ya se retiró. Bueno, a lo mejor te he hecho mentiras, pero creo que ya se retiró. Qué bueno. Siempre me recibió con mucho cariño por allá. Muy buena gente. Pete, la gente te ve y no se imagina la edad que tú tienes. Pues mejor no le decimos, ¿no? ¿Qué haces para mantenerte así? Pues dígate que sí me cuido mucho. Yo creo que como hace 20 años, más o menos, pues se me hace que hasta más. Engordé muchísimo. Y en una ocasión, no te lo hago muy larga, andaba correteando un poquito y me sentí súper, súper mal. Y dije, pues oye, no es posible que a esta edad que tengo me sienta tan mal, no has de corretear unos escalones, cualquier cosa. Y fui y me compré un treadmill al otro día. Empecé a caminar. En aquel entonces, pues ya sabes, el ambiente de la música. Nos tomamos un poquito de más, nos desvelamos un poco de más, comemos a las 3, 4 de la mañana. Desgraciadamente también, o desafortunadamente también, fumé un rato. Y todo eso hace daño. Y todo eso lo dejé. A mí me gusta tomarme un vinito, comer rico. Pero trato de cuidarme entre semana. Y entonces me metí al gimnasio. Me metí al gimnasio y me gustó mucho ese ambiente. Y pues trato, digo, hacemos lo que podemos. Porque ya sabes que los daños no pasan en vano. Así es. Para que la gente tenga una idea, Pi tiene más de 40 años y menos de 72. Sí, ahí más o menos. Ahí vamos, ahí estás. No, no, pero gracias a Dios. Y también, a lo mejor, mi papá también era, mi papá era medio tragaños. A lo mejor también era los jeans, la genética. Bueno, hablemos de la serie de Selena, que ha sido todo un éxito ya, la primera y segunda temporada. Julio Macías fue el actor que te encarnó. Dime qué te gustó y qué no te gustó esa serie. Bueno, fíjate que la serie, a mí personalmente. ¿Qué te sorprendió de la serie? Bueno, me gustó mucho en general. Sí creo que el casting fue bueno. Los personajes, los actores, perdón, que hicieron los personajes de los dinos, de el señor Quintanilla, de Marcela, de todos. Y a don Abraham lo pusieron como un galán. Pues el señor Quintanilla era muy galán. Obviamente ya tiene sus añitos, volviéndole mismo el tiempo, no pasa en vano. Pero si ves fotos del señor Quintanilla cuando era joven, pues era galán. Era guapetón. Inclusive, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo unas fotos de José José y se parece mucho cuando eran joven. José José y este señor Quintanilla. Pero volviendo a la serie, me gustó el chavo que hizo mi personaje, Julio Macías, que apenas lo conocí como hace tres semanas, fíjate. Porque no platicamos antes de la serie. No sé si fue algo intencional, no sé si fue parte de la producción. Inclusive, nunca platicamos de mi persona o entrevistas o nada de este tipo. ¿Te hubiese gustado? Pues tal vez sí, fíjate, a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque pues a lo mejor yo podría decirle ciertas cosas que a lo mejor no captó o no vio en los videos, porque él obviamente tenía muchos videos de presentaciones, videos de videoclips de... Pues hay tantas cosas en YouTube ahora, en el camión, cuando andamos echando relajo nomás los dinos. Inclusive, pues también tuvo... Pudo ver la película, que yo hago mi propio papel en la película. Así que sí tenía muchas referencias, pero creo que en cierta forma sí me hubiera gustado, pero bueno, ya que en el pasado nos hizo de esa manera, pero nos conocimos y me cayó muy bien el chavo, me cayó muy, muy bien. Obviamente, y voy a ser bien claro para que todo mundo que esté viendo lo sepan, yo sé que no nos parecemos mucho, especialmente en el estampo. Te hicieron un favor. Te hicieron un upgrade. Me hicieron un gran favor. Me concedieron uno de mis sueños de toda la vida, hacerme alto. Porque yo soy un chaparrín, soy chaparro, chaparro. Y así que yo sé que mucha gente pobrecito lo criticó, y también que el pelo no se parecía al mío. Pero a mí lo importante, que yo creo que sí captó mi personalidad. La esencia, ¿no? Sí, la esencia de mi persona. A pesar de que no me conocía en persona, sí captó mi esencia, captó mi energía en el escenario. Y a mí eso fue lo más importante. Así que yo, a mí sí me gustó el papel que hizo. Al igual que a la muchacha, a Christian Serratos, también lo mismo, se le criticó mucho, que no se parecía a Selena. Y a mí personalmente, yo siendo una persona que conocí a Selena, yo la conocí cuando tenía como 16 años. A mí me recordó mucho más a la Selena joven. Y Jennifer López me recordaba más a la Selena que todo el mundo ya después conoció. Así que fue un balance bueno entre la película y entre la serie. Vuelvo y repito, esa es mi opinión. Cada quien tiene su opinión y respeto la de todos. Tú me comentabas que te sorprendió que en la serie pusieran el momento cuando Selena o Abraham o Evite te conocen en un escenario con tu grupo. Fíjate que es sincero porque no pensé que iban a incluir eso y fue un detalle, bueno, personalmente para mí y para mi compadre. ¿Pero pasó exactamente como lo pusieron en la serie? No pasó exactamente. ¿Cómo pasó en realidad? Es una historia demasiado larga, pero te lo digo. Resúmela. Sí. Nosotros, José Oqueda, mi compañero que fue tecleísta también después de Selena y un servidor, teníamos un dueto en la red de Texas que se llamaban Los Bad Boys. Y a nosotros... ¿Eran malos de verdad? Pues éramos malísimos porque nadie nos quería contratar, yo creo. No, fíjate, yo creo que sí éramos buenos porque, fíjate, al fin de cuentas le llamamos la atención a Selena y los dinos, yo creo que eso habla por sí mismo. Y lo único que en aquel entonces nadie nos conocía. Ok. Éramos nuevos, no teníamos mucha experiencia, así que nadie nos daba una oportunidad, por fin un locutor de Laredo, que se llama El Bird, el locutor número dos, que inclusive, él es el que hace la voz de la carcacha en el intro y todo eso, muy amigo de Los Quintanillas, nos vio en una presentación en una pulga donde venden cosas así de segunda mano y nos vio, nos conocía un poquito, no éramos buenos amigos, nos fue y nos escuchó y cuando terminamos dice, oye, tocan muy bien ustedes, ¿por qué no tocan en los bailes? ¿por qué no tocan en los clubes nocturnos? Y le dije, ¿por qué nadie nos da la oportunidad? Y le dije, pues somos desconocidos, nadie sabe quién somos y él era un DJ en un nightclub, una discoteca en Laredo que se llamaba Roxy's y me dice, ¿sabes qué? Yo le voy a echar la mano, lo voy a meter ahí en esta discoteca y en esa discoteca los martes era martes de música tejana. Ok. Entonces, una vez que un grupo no fue a presentarse por X razón, ya son muchos años, me habla y dice, oye, ¿te quieres presentar? No hay lana, pero pues para que se expongan. Vamos, obviamente nomás fue mi mamá, la mamá de José, unos cuantos amigos, no fue nadie, vuelvo y repito, no éramos conocidos, pero a la gente del lugar les gustó lo que hicimos. Y dice, ¿sabes qué? Lo vamos a traer nuevamente cuando hay un grupo que llene el lugar para que se expongan. No sé si a lo mejor ellos pensaban, a lo mejor agarramos a estos chavos y nosotros los promovemos. A lo mejor hace la idea. Toca la casualidad que el grupo que siguió a tocar en ese lugar eran Selena y los dinos. En aquel entonces, Selena, estás hablando en el 88, eran conocidos ahí en mi pueblo, en Laredo y en el sur de Texas. Les iba muy bien, pero todavía no eran muy, muy, muy conocidos y por supuesto, dije, la oportunidad de abrir un show para Selena, obviamente excelente. Entonces, le digo, José, lo hacemos, si lo hacemos, le dije, no hay lana, no nos van a pagar, espero que ponernos. Todo ese día fue obstáculo tras obstáculo. Son tantas cosas que no te voy a decir todas las cosas, pero fueron muchísimos obstáculos que en varias ocasiones dijimos, ¿sabes qué? No, no vale la pena, no nos van ni pagando. Nos vamos a presentarnos aquí y ya nos hicieron quitar el equipo, que pon el equipo, que hazlo para acá y que me voy para allá, que sácalo. Muchos obstáculos que superamos ese día y por fin nos presentamos esta noche. Cuando terminamos nuestra presentación y estamos recogiendo a nuestro equipo, ya lo habíamos conocido durante el día con el señor Quintanilla y con Navy y con los músicos, pero ya cuando terminamos se me acerca el señor Quintanilla y ya platico un poquito más con nosotros y me pregunta quién es tu manager, quién nos maneja, quién así. ¿Y tenías manager? No, hombre. No teníamos nada. Nomás éramos José, José Ojeda y Pita Estudia éramos Bad Boys. Y básicamente, como te digo, ya son muchos años lo que han pasado, pero yo me acuerdo que me dice, ¿quieres trabajar? Y por supuesto que sí. Me da una tarjeta, me dice, háblame el lunes. Yo le llamo el lunes o la fecha que me dijo. Ya me propone abrir shows para Selena en diferentes ciudades, me dice lo que nos va a pagar y dices, ¿cuánto le pagaron? No te voy a echar mentiras o a lo mejor si te he hecho mentiras, no me acuerdo, pero era muy poquito, pero obviamente era una oportunidad grandísima para nosotros. Ya salir de la ciudad de Laredo a hacer presentaciones con Selena y los dinos y es un logro tremendo para alguien como nosotros que ni podíamos conseguir tocadas en nuestra ciudad. Así que para nosotros era lo máximo, por supuesto que dijimos que sí y ahí empezó la relación, empezamos a abrir los shows para Selena como los Bad Boys desde Laredo y ahí empieza la relación con todos. Yo hice mancuerna con Aby casi inmediatamente, me empecé a platicar de unas cosas que tenía en mente o que estaba escribiendo y no sé ni por qué le dio la inquietud de darme esa confianza porque no nos conocíamos, pero casi fue algo instantáneo que empezamos a una química y no nomás con él, con todos y poco a poco fuimos haciéndonos amigos, la relación creció y para el fin de ese año es cuando nos nos preguntan que si queríamos ser parte de los dinos. ¿Lo pensaron dos veces o dijeron que sí de una? Yo me puse a pensar bueno, tal vez, no, claro, y la invitación fue en un baño, un baño de caballeros porque terminamos una presentación como, te voy a decir algo, de esta es la forma que yo me acuerdo porque ya son muchos años, si me equivoco me disculpan, pero yo me acuerdo que estábamos en Midland, Texas, que está en West Texas, West Texas, terminamos la presentación, creo que era de Navidad o de Nochebuena, Evi le dice a Joe y a un servidor, dice, quito hablar con ustedes, ya la gente ya se había ido del salón, estábamos recogiendo el equipo, Evi nos mete al baño, a la oficina y nos empieza a platicar cómo se sienten y están a gustos y qué les parece el grupo, ta, 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 como te digo, ya han pasado muchos años, a lo mejor Evi se acuerda diferente, pero esto es lo que yo me acuerdo y nos dice, les gustaría integrarse a los dinos y yo creo que al principio yo y José no le entendimos como pues sí, pues ya estamos siendo parte, estamos abriendo los shows, no, no queremos, si se quiere integrar al grupo ya como dinos y pues yo creo que yo y José nos vivimos en medio de tiempo, por supuesto que sí, claro. ¿Pero le habló de dinero en ese momento? No, para nada, no, no, simplemente era si nos queríamos integrar, integrar y este, ya después hablamos del dinero y todo y la responsabilidad y todo esto, esto simplemente era integrarnos si estábamos interesados, que obviamente era un sí rotundo, salimos del baño y entonces Evi creo que le llamó la atención o le dice a todos ¿No se estrecharon la mano del baño? Sí, no, pero si no fuimos del baño, no nos fuimos a platicar, fuimos a platicar simplemente, entonces salimos del baño, entonces Evi le dice a todos y quiero anunciar algo y estábamos, pues más que nada eran los técnicos que estábamos, pero qué técnicos, no había ni técnicos, éramos del grupo que estábamos recogiendo el equipo y estaba Ricky Vela, creo que estaba Jesse Ibarra, el guitarrista de ese entonces, creo que si usted y Selena también andaban ahí porque como te digo, ya la gente se ve ahí ha ido del salón, dice quiero anunciarles que tenemos dos integrantes nuevos, Chico Ojeda, Pito Estudios, son parte de los dinos, echemos relaco, nos abrazamos y todos, ahora sí, a cargar el equipo, entonces, pero esa fue la condición, ya cuando ya hablamos ya más concretamente, dice bueno, la responsabilidad va a ser que van a ser integrantes del grupo, yo obviamente voy a tocar teclados, Pito vas a ser cantante, le vas a ayudar a Selena a cantar, como hablas bien el español, le vas a seguir el animador, tú te acomodas de la mejor manera que puedas, pero la condición es que también tienen que ser roadies, los que cargan el equipo a la noche, en la orquesta de la mejor manera dicen man boy, sí, entonces, dije no, no, nosotros estamos de acuerdo, ya nos ofrecieron lo que nos iban a pagar, no me acuerdo en serio, no en serio, porque nosotros que no me acuerdo, te voy a decir la cosa, era poco, como te digo, en aquel entonces, no estaban en la posición, comenzaban, no comenzaban, porque ya tenían años, inclusive ya habían grabado discos, pero eran más conocidos como combativo acá en el sur de Texas, en San Antonio, apenas estaban empezando a agarrar un poquito de vuelo, así que para mí el hecho de que hayan tomado ese riesgo, de invitar a dos integrantes más, tener que pagarles, que hotel y todo eso, fue un riesgo, de parte de ellos, y se les agradece, infinitamente, porque, dicho que chance, vamos a ver cómo nos va con ellos, y te convirtió a ti en un gran cantautor, un gran compositor, pues realmente, esa presentación que hicimos en Laredo, fue la presentación que cambió nuestras vidas para siempre, o sea, tú hoy día podemos decir que tú vives de esos temas de Selena, por supuesto, por supuesto que sí, y vives muy bien, pues gracias a Dios, gracias a Dios vivimos bien, tenemos con qué mantener a nuestras familias, cómo ayudar, cuando tenemos que ayudar a nuestros amigos, o a las personas que lo necesitan, pero no, yo empecé a componer canciones junto con A.B., ¿cuál fue la primera que compusiste para ellos? La primera canción que compuse con A.B., si no me equivoco, y voy a repetir nuevamente, porque ya son muchos años, y a veces me equivoco y no me acuerdo bien, creo que fue Besitos, una canción que se llama Besitos, y fue la primera canción que nos pusimos juntos. Pero como una flor fue... Como la flor fue después. Y se fue un hit increíble. No, como la flor, también la compuse junto con A.B., Amor Prohibido, La Carcacha, Tecnocumbia. Amor Prohibida está inspirada en la relación de Abraham con su esposa, tengo entendido. De los padres de Abraham. De los abuelos. De los abuelos de Abraham King padre. De Abraham padre, sí, sí. Wow. Sí, sí. Es una historia que él contaba, en el camión, o andamos viajando, y este, que, pues, lo que le sucedió a su abuelo, y de ahí se inspiró la canción, de ahí me platica la situación, y de ahí empiezan a ser Amor Prohibido. ¿Cómo ustedes componían? Tengo entendido que A.B. se encargaraba más del ritmo, de la itud de la lídica, ¿no? De la letra. Fíjate, una canción básicamente... De la melodía se encargaró A.B. Sí, sí. Una canción básicamente, en lo más básico, lo más básico es letra y melodía. A.B. es buenísimo, tiene buenísimas melodías, pero como en aquel entonces, pues, no creo que estoy diciendo algo mal, no habla muy bien el español, y entonces no sabía cómo expresarse, a veces me decía cosas en inglés, o me decía un tema, o tenía un concepto, me empezaba a platicar, o lo conversábamos, y empezábamos a componer la canción, y típicamente, él me daba la melodía ya hecha, inclusive con un pequeño arreglo. O sea, te lo ponía fácil, ¿no? Porque es muy fácil componer sobre una melodía. Pues sí, pero a la misma manera te tienes que acoplar a la melodía, así que los dos trabajos son difíciles, pero yo como te digo, con él hicimos muy buena mancuerna, y siempre nos entendíamos muy bien. Él me puede decir un par de palabras, o me hiciera un concepto, o sabes que como la flor, él tenía eso de como la flor en la mente, por muchos, me cuela después que por varios años, como la flor, y él tenía algo en su mente, me lo empezó a explicar, pero yo también me fui a por otro lado, y yo expresaba también lo que yo sentía, trato de, pues trato de incluir mis experiencias personales en lo que escribo para que sea real. Cuando tú entras a trabajar con los Quintanillas, se llamaba Selena y los Dinos, ¿cuánto le dolió a ustedes, cuánto le afectó cuando la disquera obliga a Abraham Quintanilla a sacar el nombre de los Dinos y que se llame solamente Selena? Te voy a decir una cosa, y esto es la verdad, en serio, yo de eso no supe mucho, porque obviamente ese era entre ellos. Pero cuando se lo dicen ustedes. Pero te digo que yo realmente en ese entonces, yo no me acuerdo que fuera algo tan grave, algo tan, no quiero decir que tan importante, pero yo personalmente no me acuerdo, como digo, porque las decisiones de ese tipo muchas veces eran entre familia, así que nosotros no estábamos involucrados en eso. Y si se cambió, bien ni me acuerdo por qué lo dijeron, pero yo realmente cuando vi la serie, es que uno aprendió un poquito más de todo eso, porque yo realmente, como te digo, yo no estaba tan invertido, podríamos decir, cuando se cambió el nombre, o no que se cambió el nombre, que simplemente nomás era Selena, yo en cierta forma ni, no que no me molestó, me molestó, no lo vi como nada raro, ese soy yo, ahora la familia, o Aby, o su set, o el señor Quintanilla es otra cosa, pero como te digo, nosotros no estamos involucrados, si esa decisión la hizo la disquera, no iban a ir a platicárnoslas a nosotros, ¿qué piensan ustedes? ¿me entienden? No estábamos, we were in the loop. Yo imagino que el más afectado fue Abraham, porque era el nombre del grupo que él tenía cuando joven. Pero digo, tal vez, como te digo, yo por lo que vi en la serie, si se notaba, como que sí les molestó, pero como te digo, eso yo no, yo no lo viví o no me acuerdo de ello. Tú sigues trabajando con Aby. Sigo trabajando con Aby, inclusive, en el 2019, antes de que empezara todo este despapalle con la pandemia, teníamos varios años que no queríamos nada juntos, en el 2019, me llama, me dice, oye, tengo un tema que quiero componer, que me eches la mano, y empezamos a trabajar en el 2019, al fines del año, en un par de temas, entonces entra el 2020 y sucede lo que sucede, así que todo se paralizó, y ahorita que los temas que hicimos en ese entonces, uno que se llama Pelón, este, para un grupo que se llama The Boys of Cumbia, salió este año, y está funcionando bastante bien, tenemos otro tema que va a salir si Dios quiere ahora pronto, así que seguimos trabajando nuevamente, digo, como te digo, sí dejamos de trabajar un rato, él andaba en sus ondas, yo andaba en las mías, este, pero lo curioso es que puede pasar un año, dos años, y nos reencontramos, y como que, el primer día, exactamente, y con Cris Pérez, ¿cómo te llevas? muy bien, muy bien también, también a él tiene mucho que no lo veo, obviamente, bueno, inclusive antes de la pandemia también no, no nos veíamos de más, de vez en cuando platicábamos, uno por teléfono, o este tipo de cosas, pero no, no tenemos una relación tan cercana como, como con Aby, este, también vuelvo lo mismo, él andan su mundo, andan sus cosas, sus proyectos, este, su familia, al igual que todos los demás. Selena, ha sido un fenómeno, no está entre nosotros hoy día, pero sigue vendiendo, sigue estando en primeros lugares, de Selena estar viva, según tu punto de vista, como compositor, como un conocedor de la industria de la música, ¿en qué sitio se hubiese encontrado ella? Fíjate, yo he dicho esto en varias ocasiones, que realmente, en mi opinión, lo que hizo Jennifer López, es lo que era estar haciendo Selena ahorita, porque realmente, yo creo que era seguido el mismo camino, seguir con la música, actuación, que ya lo estaba haciendo, porque sí, salió, hizo varios papeles pequeños en aquel entonces, la moda, que ya lo estaba haciendo, también, así que yo creo que, no sé si en cierta forma simbólica, Selena le dio el, veas lo que yo no puedo hacer ya, en mi opinión, yo siento que Jennifer López es hoy día lo que hubiese sido Selena. Yo creo que sí, y como te digo, esa es mi opinión personal, yo sé que mucha gente piensa diferente, pero, todo lo que, lo está logrando Jennifer ahorita, Selena lo hizo en vida, lo hay una diferencia que Jennifer ya lo llevó a otro nivel, y eso es de Selena hasta ahora, porque Selena es una leyenda, y su música es conocida a nivel mundial, y ella sigue siendo una artista tejana, la consideran tejana, es la reina de la música tejana, pero su música, ella es música, pues mundial, que se escucha en todos lados. ¿sientes tú que la música tejana tiene un antes y después de Selena? Pues dije que después, la música tejana después de Selena también funcionó bastante bien, bastante bien, creo que como en el 2001, 2002, empieza a bajar un poquito la aceptación, la popularidad, lo como le quieras llamar, pero eso pasa en todos los géneros de música. Pero yo siento que ustedes los tejanos son muy celosos con sus géneros, porque podemos decir que el norteño también, los tejanos, la música country, y veo a Texas como en una burbuja musical que no ha permitido que la invasión de otros géneros. Pero es una burbuja de amor, es lo bueno. ¿Tú lo ves eso como un bien, como un pro o un contra? Pues mira, puede ser un pro y un contra, un pro porque estás este... Ey, suena título de canción, burbuja de amor. Sí, yo sé. Quiero crédito. Sí. Yo creo que tienen su lado bueno o su lado malo, porque su lado bueno, pues entonces vas a mantener la música como es, no se disuelve, se mantiene lo que es, música tejana o... Por lo norteño también se mezcla mucho con lo tejano. Hay cosas como intocable, mezcla mucho lo norteño con lo tejano. Inclusive creo que hasta intocable a veces no se considera tejano, se considera más norteño. Pero a la misma vez, si es malo un poco ser celoso o como estar en una burbuja, como dices tú, porque no dejas entrar nuevas influencias y esas nuevas influencias, esas nuevas generaciones, los nuevos talentos se necesitan para que esa música siga creciendo. y siga en el gusto de la gente. Háblame del reggaetón, ¿cuál es tu opinión de esa música? ¿El reggaetón? Mira, a mí te voy a decir una cosa, a mí me gusta toda la música, toda la música, sea country, sea rock, obviamente rock, rock de los setembro... del reggaetón, Espérame, déjame, déjame te cuento del reggaetón, a mí me gusta el reggaetón, me gusta Daddy Yankee, Huicín y Yandel, inclusive Huicín grabó un tema que compuse junto con Avie desde hace una vez, así que reggaetoneros han grabado nuestra música ya. Bad Bunny, ¿te gusta? Bad Bunny, sí me gusta lo que ha hecho, ha cambiado mucho el género en ciertas formas, se le tiene que respetar por la popularidad que ha tenido, por lo que ha logrado, a dónde ha llevado el género. ¿Se merecía el galardón como mejor compositor de ASCAP? Mira... ¿Tú que eres compositor de tantos éxitos musicales? Yo soy compositor de ASCAP, pero yo me ganaba ese premio dos veces cuando era VMI, así que yo no puedo decir... ¿Te estás mareando? No, en serio, yo me gané ese premio dos veces cuando tenía la compañía. ¿Pero estás de acuerdo de que Bad Bunny lo haya recibido? Por eso voy para allá. Es que te estás tardando mucho. No, discúlpeme, que te tengo que explicar bien. Se lo merece por esto, mira, si la música está jalando, si la música se está vendiendo, si la música está en los primeros lugares, la persona que compuso esa canción, independiente de que le guste a alguien o no le guste, esa persona logró poner esas canciones en esas posiciones. ¿Pero es cuestión de números? ¿De calidad musical o de calidad musical? Bueno, en cuestión de ASCAP, ellos se dan más por los números. ¿Desde cuándo? Desde siempre. O sea, la calidad musical no cuenta. Pues eso es opinión de cada quien, porque a ti te puede gustar algo y a mí no me gusta y viceversa. Así que la calidad del material ya está en el gusto de cada persona. Ya sabes que entre gustos... ¿Para ti que tiene calidad y que no tiene calidad? Es lo primero que te iba a decir. Yo creo que cada género, independiente de que te guste o no te gusta, tiene sus características buenas y si se hace bien, se puede apreciar ese material. ¿Para ti qué se hace bien hoy día? Pues hay muchos... A mí todos los géneros me gustan, en serio. Por Dios santo, y no estoy cantinfliando aquí. Realmente me gustan todos, unos más que otros. Te mencioné a Daddy Yankee, también a Uxidi Andel, Luis Berdoari, también lo escucho muchísimo y sí me gusta. Este chavo Camilo también me cae muy bien. Pero también yo escucho de todo. No, en serio. Es en serio, por Dios santo, que a mí me gusta de todo, de todo. Te voy a decir como decimos en mi país, saliste debajo de un camión. Hablemos de separaditos. Separaditos. Un nuevo éxito musical, un tema que es alusivo a lo que vivimos de la pandemia. Pues fíjate, separaditos nace el año pasado, el 2019, como en septiembre. Estaba viendo el noticiero Univision y estaba, creo que era una doctora y ya no me acuerdo qué programa era, pero era un noticiero. Ya sabes que el año pasado nos pasamos buen tiempo viendo las noticias y en cierta... se puso a decir que hay que mantenernos separados. Es mejor decidamos separaditos porque si no, esto nos vamos a contagiar y entre más estemos guardando el distanciamiento social, que estemos separados. Y digo separados, separaditos como tres veces en un... en un... en un... en un mil... en un 30 segundos y no sé por qué se me quedó en la cabeza inmediatamente que me vino a la mente separaditos. Y dije, ¿sabes qué? Y empecé a tararear unas cosas en la mente y empecé a... a formar una melodía en mi mente y separaditos, 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 se ven más bonitos. Y dije, ¿por qué no escribir una canción de todo esto que estamos viviendo? Y en vez de escucharlo de un doctor, que es importante, escucharlo de un doctor, de un político, de un científico, lo pueden escuchar también de un cantante, un compositor, de una forma un poquito más diferente. Y a lo mejor... la arma más potente que tenemos nosotros es nuestra voz y la música. Y con la música puedes llegar mucho más allá que un político que te está aburriendo, un doctor que te está diciendo lo mismo todos los días, un científico de que te está explicando cosas que no entiendes y esa fue la idea, tratar de explicarle a la gente lo que tenemos que hacer para que en un momento dado ya no lo tengamos que hacer. En este caso yo tomé el baile que me encanta bailar, que la gente se identifica mucho conmigo, con Selena, cuando bailamos, con los dinos y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a bailar esta vez, pero tú de aquel lado y yo de este vamos a hacer lo que nos gusta tanto, pero en este instante vamos a hacerlo de esta manera para que en un futuro podamos hacerlo de la forma que queremos. Y ese es el mensaje, un mensaje de respeto, de solidaridad, un mensaje. Y otra cosa también, yo sé que al final de la canción dice usen su cubrebocas pero cuando sea necesario. Yo sé que ya estamos mejorando, las cosas están mejorando. Yo lo he seguido usando y más aún en los aviones. Pero por eso vuelvo a eso, por eso vuelvo a que... Y cuando vaya a supermercados porque así la gente no me reconoce. Yo también, pero eso es a lo que me refiero, que hay que respetar. Las personas que ya están a gusto sin el cubrebocas y ya están vacunados, qué bueno. Los que no se han vacunado y te han cruzado, pónganselo. Ahora, si vas a un lugar donde te lo están requiriendo, póntelo y ya te sales y te lo quitas. Y es más que era el respeto, el respeto. Y la otra cosa, Tony, que en este país, gracias a Dios, las cosas van súper bien, pero no es lo mismo alrededor del mundo. México, República Dominicana. Así que no podemos cantar victoria aquí todavía mientras el resto del mundo no esté bien. Así es. Y eso es más que nada el mensaje de la canción porque mucha gente me dice, oye, pero si ya no tenemos que sacar cubrebocas, ¿por qué separaditos? Digo, porque hay que estar solidarios con los que todavía no pueden hacerlo y mandar ese mensaje de positivo y al fin de cuentas sí se puede y sí lo vamos a lograr. Hablemos del canto de los oprimidos, una canción que te llega, ¿no? Porque es muy social. Fíjate, es un tema social. Lo compuse junto con Raúl Sánchez nuevamente, mi compadre Raúl, y es un tema que compusimos hace un par de años y cada vez que lo queríamos sacar por X razón no lo sacábamos y yo casi no compongo temas políticos, casi nunca me he tratado yo estoy en el entretenimiento, estoy en el amor, en el desamor y nunca me he querido meter por ese lado pero también es algo que me nació muy naturalmente junto con Raúl y siendo que yo estoy de la frontera de la redotecas, yo vivo y he visto todas esas cosas que han pasado cuando los niños cruzan la frontera, inclusive ahí donde tienes tú tu casa han pasado gente corriendo la carretera, sí, lo he visto toda mi vida, yo vivo toda mi vida y desgraciadamente es una experiencia que se te queda y ver tantas cosas horribles en la tele, en las noticias y quisimos componer este tema, se llama el canto de los oprimidos y yo sé que no es que estemos promoviendo ser oprimidos pero que queremos que ya no ser oprimidos y también el abuso de poder desde lo más pequeño hasta las posiciones más altas que se quite ese abuso de poder la discriminación la tolerancia todo eso y eso de los dreamers inclusive fíjate los dreamers los inocentes la gente que no tiene voz las madres solteras los padres que siempre simplemente quieren venir acá a trabajar yo sé que es un tema muy delicado la inmigración pero también hay que ser estar conscientes de lo que están viviendo cuando una persona manda a una criatura desde Centro Suramérica hasta acá ¿qué? no te parte el alma ¿en serio? y yo esto que digo es simplemente ser conscientes tener un poco de conciencia este unirnos con el resto del mundo con nuestros bueno con nuestros vecinos México Centro Suramérica y eso habla el tema más que nada de de cómo podemos superar esto un día y yo creo que también el abuso de poder el racismo también el racismo el racismo todo eso y eso es solo el tema y si Dios quiera vamos a hacer también un video o además hacemos un mini un mini microfilm un microvideo un documental ¿no? un documental pequeño y queremos hacerlo ahí en Laredo también como digo ahí es donde se vive mucho de esto y desgraciadamente esto es muy presente el tema ¿no? se puede convertir la banda sonora de lo que vivimos hoy día pues sí con esta situación tan increíble del racismo el discrimen lo que pasa en la frontera y aparte y no nomás es de la frontera Tony mira lo que pasó con ese Floyd George Floyd lo que pasó aquí en los Estados Unidos uno de los países más poderosos del mundo lo que vivimos el verano pasado acuérdate y este tema no nomás es de inmigración habla del abuso de poder más que nada fuera de inmigración fuera de lo que sea es del abuso de poder Pete tú sabes que siempre es mucho grado verte nos une una larga amistad claro me gusta verte me encanta verte y estás invitado nuevamente a la red con la voz de Cira y te esperamos a todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita un saludo muy cordial espero que estén bien vamos hacia adelante si se puede y nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte con la música y traer un poquito de alegría un poquito de conciencia y salir de esto y salir bien gracias por esta plática gracias a ti gracias a ti Gracias.